El siguiente conferencista para nosotros es un gran placer y un gran honor tenerlo en este simposio internacional, es el doctor Camilo Torres. El doctor Camilo Torres es médico familiar, médico de la Universidad de Antofagasta, médico familiar de la Universidad Católica de Chile. Tiene un diploma, postgraduate diploma en University Teaching en la Universidad de Antofagasta. Adicionalmente uno en Medical Teaching de la Universidad Católica de Chile. Tiene Master's Degree en Education for Health Professionals del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Y es Fellow Chief Famer de la Región para Latinoamérica. Actualmente es profesor de la Universidad de Antofagasta y un apasionado por estos temas también de actividades profesionales confiables y todo lo que estamos viendo hoy. Profesor Camilo, doctor Camilo, adelante por favor. Muchas gracias por su participación. Gracias a usted, doctor García. Quería confirmar si es que se está escuchando bien y se ve la presentación. Sí, perfectamente. Sí, señor. Adelante. Perfecto. Ok, entonces primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este simposio que ha estado muy interesante. Hemos tenido la chance de poder revisar y de discutir temas de vanguardia en educación médica, pero además temas que se relacionan mucho de cierta forma con los desafíos que tenemos hoy en día en nuestro contexto latinoamericano en relación a cómo podemos dar respuestas al gran compromiso social que tienen las escuelas de medicina en relación con la mantención y la promoción de la salud dentro de nuestra población. Entonces, la ponencia con la que voy a acompañar, cierto, y que voy a presentar el día de hoy lleva como título oportunidades y desafíos en la implementación de las actividades profesionales confiables en Latinoamérica. Y básicamente, cierto, la idea de esta presentación es que podamos ir haciendo un recorrido en conjunto, cierto, revisando algunos aspectos respecto a cómo se está dando la educación médica en nuestro contexto latinoamericano, además también que podamos conversar sobre algunas de las experiencias que hay en este momento, cierto, andando en relación con actividades profesionales confiables en Latinoamérica, que conversemos también respecto a las oportunidades y desafíos, cierto, y por último cerrar con conclusiones. La presentación es una presentación que la idea es que podamos ir revisando algunos de los temas que se relacionan con esto, y lo que me interesaría mucho, cierto, es que ojalá al final pudiésemos tener instancia para poder dialogar, porque la verdad las cosas, hay hartas preguntas, cierto, en relación con la adopción del marco, cierto, de actividades profesionales confiables, y creo que es bastante interesante, dado que tenemos esta oportunidad que nos ha brindado la Universidad de La Sabana de estar reunidos, cierto, gente de distintos países, como para que podamos ir compartiendo nuestras experiencias y también ver cómo podemos ir avanzando en relación a esta temática. Entonces, hay que tener presente, cierto, que la educación médica tiene como motivación, o como fin, el formar profesionales competentes para conservar y mejorar la salud de la población. La educación médica como especialidad, cierto, de la medicina, ya, y que se ha ampliado, cierto, y que hoy en día más bien se habla de educación para profesionales de la salud, tiene por propósito esto, ya, y si bien, cierto, nosotros estamos trabajando y acompañando a nuestros estudiantes y dándole andamiaje en su formación como profesionales de la salud, esta acción, cierto, a la larga tiene presente constantemente el que el outcome final, cierto, va a ser poder contribuir a la mejora de la salud de nuestros países, ya, entonces bajo esa perspectiva, cierto, es algo que las escuelas y las carreras de medicina, las facultades de medicina de Latinoamérica han ido cumpliendo, cierto, y han ido llevando a cabo durante ya mucho tiempo, ya, ahora sabemos, cierto, que el contexto epidemiológico, ya, en la gran parte o en un número importante de países de Latinoamérica está cambiando y ha ido pasando, cierto, cada vez más de una epidemiología que era más prevalente en enfermedades infectocontagiosas a una epidemiología que es mucho más prevalente en problemas o en enfermedades crónicas no transmisibles, ya, que se han transformado, cierto, en la gran pandemia del siglo XXI, todo lo relacionado con las enfermedades producidas por alteración de metabolismo, de hidratos de carbono, de lipio, cierto, y las consecuencias que conlleva eso, problemas cardíacos, cierto, accidentes cerebrovasculares, cáncer, etcétera. Y por lo tanto, cierto, los desafíos o las orientaciones, cierto, de la formación van, han ido modificando. Así también, cierto, hemos visto que a partir del siglo pasado, específicamente, cierto, del año 1978, cuando fue la declaración de Alma-Ata, también ha habido una adopción bastante mayor, cierto, y de lo que tiene que ver con un modelo centrado, un modelo de salud, cuyo foco, cierto, esté puesto en un primer nivel de atención, específicamente la atención primaria de salud, ya. Lo cual, a su vez, cierto, también ha significado de que las escuelas de medicina, cierto, y las escuelas de las facultades en general de carreras de la salud, han tenido que ir adaptando, cierto, a esta nueva realidad, pero también han tenido que ir enfrentándose a una diversificación de los contextos de salud, cierto, en el cual vemos hoy en día en nuestro país, ya. Es así, cierto, que si nos remontamos al principio del siglo XX, ya, específicamente, cierto, cuando se publicó, cierto, el famoso informe Flexner, que fue básicamente el que nos llevó a cabo, cierto, o el que nos orientó durante mucho tiempo en cómo tenía que ser la formación para profesionales de la salud, nos vimos enfrentados, cierto, frente a una primera ola, por decirlo de alguna manera, ya, o una primera gran reforma curricular de las escuelas de medicina, en el cual, a la larga, fue una reforma que tenía por propósito centrarse en un currículum que fuera mucho más informativo, es decir, un currículum mucho más relacionado con la parte cognitiva del aprendizaje, cierto, y con poder entregar la mayor cantidad de información posible a los futuros profesionales de la salud para poder resolver, cierto, los problemas de la población, entendiendo que estamos en un contexto histórico en esa época, que había mucha menos cantidad de escuelas de medicina, mucha menos cantidad de profesionales de la salud por mil habitantes en los países, entonces había que estar con una formación que era más dirigida a este tema. Además, se desprende, cierto, esta formación más informativa, cierto, sigue los lineamientos del informe Flexner, que a la larga plantea de que las profesiones o que la formación de los profesionales de la salud tenían que ser inminentemente en un principio, a partir, cierto, de un fuerte componente científico para posteriormente ir acercándose cada vez más a la parte clínica, cierto, en el cual se iba aplicando, cierto, ese conocimiento científico que se adquirían en los primeros años. Hacia el año 1970-1980, ya, tenemos de que viene una segunda ola de reformas curriculares, en el cual ya acá los currículums, cierto, pasan a tener un valor o pasan a tener, cierto, una orientación mucho más formativa, ya, es decir, ya no solo estamos buscando el conocimiento, nunca lo dejamos de lado, cierto, pero además también estamos buscando que los futuros profesionales de la salud tengan, cierto, capacidades de pensamiento crítico, de trabajo en equipo, de comunicación, y es así como que, como en esta segunda ola, cierto, en estas segundas grandes reformas curriculares, vemos surgir metodologías, cierto, o incluso currículum orientado, por ejemplo, en aprendizaje basado en problemas, que es una metodología, cierto, que es muy utilizada y que seguimos utilizando hoy en día, ya. A partir, cierto, de este siglo, ya, y específicamente de un informe que se publicó en el año 2010, ya, que tiene que ver con transformar la educación para profesionales de la salud, para poder dar respuesta, cierto, a los desafíos que nos planteaba esta nueva realidad, cierto, es que a la larga se habla de una tercera gran reforma curricular que tiene que ver con las reformas transformativas, ya, donde ya no solamente estamos buscando que el profesional de la salud sea un profesional que sepa, ya, que además sepa de que posea ciertos destrezas y que posea actitudes para poder desempeñarse, sino que además también sea un agente transformador en relación, cierto, a las comunidades en las cuales va a servir, y específicamente transformador en el sentido de poder hacer un aporte, cierto, en la mejora de la salud de la población. Por lo tanto, esto ha significado, cierto, de que las tareas, cierto, que hemos tenido que enfrentarnos las facultades de medicina se han ido tornando cada vez más complejas, ya, y a la vez, cierto, a la par del desarrollo de la educación médica y de un desarrollo de un número de evidencia muy significativo en relación a nuestra área, es que se han ido adoptando, cierto, y se han ido implementando nuevos tipos de modelos y nuevas, cierto, experiencias curriculares que se están aplicando en distintas partes, ya. Ahora, nuestro continente, cierto, y específicamente Latinoamérica, es un continente, cierto, donde vive aproximadamente el 10% de la población mundial, ya, es decir, entre todos los países, cierto, que conformamos Latinoamérica somos alrededor de 700 millones de habitantes, ya, y la realidad de la formación del profesional médico en nuestro continente es altamente diversa, ya, tenemos una heterogeneidad de distintas instancias desde el punto de vista desde duración de carrera, cierto, hasta el número de facultades por países, orientación de estas facultades, cierto, y también cuál es el foco formativo que están llevando a cabo, ya. Ahora, me gustaría, cierto, compartir con ustedes brevemente algunos hallazgos, cierto, en base a un estudio, cierto, que hizo la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades de Medicina en relación a, bueno, cómo estaba la educación médica en Latinoamérica, ya, y me interesa, cierto, poder detenernos un poco en esto, ya, porque después se va a vincular con lo que vamos a seguir presentando, lo que les voy a seguir presentando más adelante, y creo que es interesante poder hacer un análisis de esto. Entonces, como les contaba, cierto, la FEM en el año 2015 aplicó una encuesta, ya, a partir de un diseño de investigación descriptivo transversal en el cual envió a distintos miembros, cierto, de la Asociación de Facultades de Medicina un cuestionario, ya, que buscaba explorar seis grandes dimensiones. En primer lugar, el contexto de la educación médica, es decir, contexto político, contexto reglamentario, contexto económico, cierto, y contexto social en el cual se llevaba a cabo, ya. También, cierto, explora la dimensión de mecanismos de regulación, cierto, es decir, cómo a la larga las facultades de medicina dialogan, cierto, con los otros sectores y cuál es la regulación, cierto, que tienen los distintos, las distintas naciones en relación a la formación de los profesionales médicos y de la salud dentro de sus países. Después, también, preguntó por elementos estructurales para realizarla, ya. Todo lo que tiene que ver, cierto, con infraestructura, recursos de equipamiento, recurso humano, excelencia docente, ya. También, cierto, preguntó por la dimensión de procesos académicos, ya, es decir, cómo estamos llevando a cabo, cierto, la formación de nuestros estudiantes. Entonces, preguntó también por cuál es el impacto social que tienen las facultades de medicina y, por último, cierto, cuáles eran los resultados laborales. Es decir, cómo es, cierto, la tasa de contratación de los médicos en los distintos países, pero además también, cierto, a qué se dedican estos médicos en los distintos países. Entonces, dentro de las principales conclusiones que les voy a mostrar de manera muy resumida, podemos encontrar lo siguiente, ya. Entonces, en relación a esta encuesta, vemos que los contextos están bastante definidos en los distintos países, es decir, hay una buena relación, cierto, con el sector salud, de tener conocimiento de cuáles son las necesidades de salud que tiene ese país, hacia dónde está orientado el sistema de salud, cierto, cierto, cuáles son también las políticas en relación con el ámbito educativo, ya. Sin embargo, el gran porcentaje de las escuelas que fueron entrevistas, que fueron, que participaron de este estudio, cierto, respondieron de que sí, estaba todo muy bien desde el punto de vista de contexto, pero a la larga todos presentan déficit de recursos financieros para poder llevar a cabo la formación del profesional médico. De hecho, de acuerdo a lo que está planteado, cierto, en este estudio, no tenemos una información de cuánto cuesta formar un profesional médico en un país, ya. O sea, en el contexto nuestro, por ejemplo, de Chile y probablemente de los otros países, si a uno le preguntan, bueno, cuánto cuesta formar un profesional médico o un profesional de la salud, no vamos a tener noción, ya. En segundo lugar, cierto, también se ve de que hay problemas de regulación y de diálogo entre sector salud y educación. Específicamente, cierto, no lo relacionado con la parte epidemiológica del país o de los sistemas de salud, sino de qué es lo que espera, cierto, ese país o qué es lo que espera, cierto, el Estado que sea el profesional médico, ya. Qué competencias esperan que tengan o cómo se define, cierto, el médico de un determinado país. Eso, un número importante, cierto, de escuelas respondieron que no existía eso en sus países, ya. Ahora, del punto de vista de los elementos estructurales para poder realizar la educación médica, estos eran adecuados, ya, en un porcentaje bastante alto. Sin embargo, cierto, se veía de que hay un déficit de docentes en las escuelas y en las facultades de medicina para poder llevar a cabo el proceso. Específicamente, se refieren a un déficit de docentes contratados jornada completa, ya. A la larga, muchas de las facultades de medicina funcionan y probablemente sea una situación similar en los distintos países, con docentes médicos que a la larga dedican cierta parte de su misma jornada asistencial a poder hacer una docencia. Sin embargo, no son profesores staff, por decirlo de alguna manera, de la universidad en cuestión, ya. Y eso aparece reflejado en esta encuesta, ya. Ahora, del punto de vista de los procesos académicos, hay un alto nivel de acuerdo respecto a que los niveles, a que los procesos académicos son procesos académicos de calidad, cierto, que son certificados a través de los procesos de acreditación existentes en los distintos países, ya. Que a su vez, cierto, destaca y es algo distintivo, a lo mejor o diferente, si es que podemos, si es que vemos, cierto, en relación a países desarrollados que todas las escuelas o un número importante de escuelas latinoamericanas refieren la alta cantidad de prácticas clínicas que tienen los estudiantes, específicamente, en este caso, los estudiantes de medicina, ya. Además, también, cierto, muchas de las escuelas de medicina plantean, cierto, que sus currículum están orientados a educación médica basada en competencias, ya. Y además, cierto, también con un enfoque hacia la atención primaria, ya. Sin embargo, cierto, si bien hay un alto enfoque hacia la atención primaria, el grueso de la formación en nuestro continente sigue siendo más bien en relación a lo hospitalario, ya. Por lo tanto, cierto, es algo que llama a la atención. Ahora, respecto, cierto, a los egresados, uno de los elementos que llama la atención, cierto, es la alta orientación hacia la especialización, ya. Y la poca, o en el fondo, el detrimento, cierto, de especialidades o de desempeño más generalistas en relación a la medicina, ¿ya? Y lo otro que llama la atención también del punto de vista de la relación laboral es que, si bien en la gran mayoría, cierto, de los países han aumentado las plazas de formación de profesional médico, todavía se sigue observando un déficit de médicos en el sistema público, lo cual obviamente tiene que ver con elementos de regulación, como les comenté un poco más arriba, ¿ya? Y lo interesante, cierto, y que es importante y destacable y mencionable, es que todas las escuelas de medicina refieren que tienen un alto impacto social, cierto, en relación a lo que su profesión, a los que sus egresados van a realizar en contribución a la sociedad, ¿ya? Ahora, otro de los elementos, cierto, y es algo que también se mencionó de en la mañana, que nos caracteriza y es distintivo, cierto, en Latinoamérica, es que ninguno de los países analizados, cierto, es necesaria la formación de posgrado para ejercer la profesión, ¿ya? Esto significa, por lo tanto, que un estudiante de pregrado, cierto, o un estudiante de grado que cursa, cierto, sus seis o siete años de formación médico, de médico o de médica, ya está habilitado para poder trabajar. Por lo tanto, cierto, y es algo distintivo, a la larga esto significa de que, a diferencia de otros contextos, el profesional que nosotros vamos a formar va a ser un profesional que desde el momento en que se titula va a contar con autonomía para poder desempeñar, cierto, tareas clínicas, cierto, y tareas del ejercicio médico que son necesarias, cierto, para poder dar respuesta a las necesidades de salud de nuestra población. Es más, en varios países de Latinoamérica ni siquiera existen, ni siquiera existen leyes que regulen, cierto, el ejercicio de las especialidades médicas, ¿ya? Y por lo tanto, cierto, es algo que por lo menos acá en Chile, cada vez va pasando menos, pero antiguamente, cierto, un médico general con siete años de formación, es decir, solamente el pregrado podría perfectamente, cierto, desempeñarse como un subespecialista en algún área determinada y no había ningún impedimento legal, cierto, para hacerlo. Y es algo que se daba básicamente por la concentración de especialistas que se produce acá en nuestro país, ¿ya? Ahora, que este profesional, cierto, tenga autonomía desde el momento en que se titula, ¿ya? Se vincula o a la larga va a tener impactos en tres o va a depender, cierto, de tres grandes elementos. En primer lugar, cierto, el que nosotros estemos, nosotros me refiero como facultades de medicina, estemos sometidos a procesos de acreditación, ¿ya? Que a la larga, cierto, va a certificar que la calidad de la docencia o la calidad de la formación que se está dando es de una calidad adecuada que responde, cierto, a criterios o a estándares dependiendo del país, ¿ya? Y que por lo tanto, el profesional que nosotros vamos a egresar va a egresar, cierto, con una formación de calidad que le va a permitir ser autónomo, ¿ya? Pero además también, cierto, hay algunos otros elementos, hay otros dos elementos que están con un nivel de desarrollo menor, ¿cierto? Que es lo relacionado con la recertificación y con la recertificación, ¿ya? Si bien en varios países de Latinoamérica, cierto, existen exámenes nacionales que habilitan a los médicos, habitualmente los habilitan en relación con el acceso, cierto, a plazas de especialización, ¿ya? Son pocos los países, cierto, que a la larga tienen que dar un examen para poder quedar habilitados para que trabajen, ya sea en el sistema público, cierto, o en el sistema privado, ¿ya? Y otro de los elementos que está aún más en pañales es lo relacionado con la recertificación de especialidades médicas. En este momento, cierto, son pocos países los que tienen implementados, cierto, sus procesos de recertificación, ¿ya? Donde probablemente los que lleven más camino recorrido son México, donde a la larga tienen establecidos sus procesos de recertificación, ¿ya? Ahora, dado cierto de que la misión de nuestras facultades de medicina es formar, cierto, un profesional que sea autónomo en el momento de comenzar a trabajar, es que ya desde hace un tiempo, cierto, se ha venido a, se adoptó, cierto, lo relacionado con el modelo de educación médica basada en competencias, ¿ya? Y que este modelo, cierto, se va a definir como un paradigma educacional que va a tener por propósito, cierto, y generar en los estudiantes las capacidades necesarias para poder efectuar una labor compleja, ¿ya? En la cual se integren conocimientos, destrezas y actitudes, ¿ya? Esto que es algo que probablemente está bastante difundido en los países, ¿cierto? A partir del proyecto Tuning, es algo que si uno lo ve, si uno ve la historia, cierto, de la formación del profesional de la salud, es algo que probablemente se viene haciendo hace mucho tiempo, ¿ya? Solamente que lo veníamos haciendo, de una manera mucho menos esquematizada, cierto, de lo que plantea la educación médica basada por competencias, ¿ya? Ahora, sabemos, cierto, que la concepción actual de la competencia va a considerar que estas van a ser habilidades complejas, ¿ya? Por lo tanto, cierto, para poder generar en que los estudiantes desarrollen, cierto, las competencias, vamos a tener que, por lo tanto, generar también, cierto, un aprendizaje complejo, ¿ya? En el cual los estudiantes, cierto, van a tener que aprender a integrar conocimientos, destrezas, cierta, y actitudes, ¿ya? Sin embargo, a pesar, cierto, de que los estudiantes, la idea es que desarrollen estas competencias y que nosotros podamos certificarlas, cierto, de que así sea, ¿ya? Esto no necesariamente se va a traducir en una acción laboral concreta, ¿ya? Y por lo tanto, cierto, aquí, y es algo que es parte de lo que observamos, cierto, en el día a día, sobre todo cuando estamos haciendo docencias clínicas, es, bueno, cómo bajamos las competencias, ¿cierto? De tal manera que las podamos entender y las podamos evaluar y podamos ver que efectivamente los estudiantes las están desarrollando, ¿ya? Entonces, este proceso de certificaciones, de ser de obtener información para poder afirmar, ¿cierto? Para poder hacer un juicio respecto del avance del aprendizaje de los estudiantes, es lo que vamos a conocer como evaluación del aprendizaje, ¿cierto? Y sabemos, cierto, que la evaluación de las competencias es un gran desafío, ¿ya? Y especialmente en la práctica clínica, ¿ya? Entonces, si bien, cierto, tenemos este desafío y nos hemos ido enfrentando de distintas maneras a esto, sabemos que la adquisición, cierto, de conocimientos y destrezas, ¿ya? Es decir, la competencia, no necesariamente van a asegurar un profesional competente, ¿ya? Es decir, si es que no podemos observar que la competencia se aplica en un contexto, ¿ya? No vamos a poder saber si es que esa persona es competente o no, ¿ya? Además, para poder dar respuesta, ¿cierto? A el desafío que significa poder evaluar competencias, es que hemos construido ciertos sistemas complejos de evaluación del aprendizaje, ¿ya? En el cual, mayoritariamente, se ha dado mucho más orientación a un tipo de evaluación con un enfoque analítico, ¿ya? En el cual hacemos una utilización de un número importante de instrumentos, ¿cierto? Basándonos en marcos de evaluación, quizás el más conocido de todos, la pirámide de Miller, que ocupamos ciertos instrumentos para poder evaluar el nivel 1, el nivel 2, el 3 y el 4, ¿ya? Y a partir, cierto, de eso vamos asumiendo, cierto, de que el estudiante va a ser competente hacia el final, ¿ya? Sin embargo, cuando tenemos que llegar, cierto, a hacer la evaluación en el nivel más alto, ¿cierto? Que es el nivel ACE, ¿ya? Que a la larga, cierto, es el desempeño en la vida real o en contextos laborales reales, ¿cierto? Es que a la larga vamos a hacer esta evaluación de la práctica clínica, ¿ya? Donde lo ideal es poder usar un enfoque holístico, ¿cierto? Es decir, un enfoque evaluativo que nos permita poder evaluar la competencia en su conjunto y además observándose al estudiante el cómo está llevando a cabo esta competencia. Entonces, la realidad, cierto, que tenemos en la gran mayoría de nuestros países es una formación de un profesional médico, de un profesional de la salud, con un fuerte componente práctico, ¿cierto? en el cual se destinan muchas horas, ¿cierto? De la formación en que los estudiantes desde etapas, ya sea intermedias en su formación o tempranas en su formación, se enfrenten a escenarios laborales reales, siempre acompañados por docentes, ¿ya? Y esto, cierto, se nos plantea y nos plantea un desafío del punto de vista de decir, bueno, ¿cómo vamos a certificar o cómo vamos a estipular finalmente que este estudiante, ¿cierto? Es o no es competente, ¿ya? Para eso, cierto, utilizamos distintos sistemas, distintos instrumentos, minisex, rúbricas, DOPs, ¿cierto? Y un sinnúmero de distintas formas o estrategias evaluativas para poder llevarlos a cabo, ¿ya? Ahora, esto no es algo que solamente nos pase a nosotros, y como presentó el profesor Tencate, ¿cierto? En la mañana es algo que se han venido cuestionando y se han venido preguntando, ¿cierto? Y a partir de esta pregunta, ¿cierto? De, bueno, ¿qué pasa, cierto, en la práctica clínica que finalmente un docente decide dar mayor libertad a un estudiante para poder llevar a cabo algunas tareas en relación, ¿cierto? A la práctica clínica o a la atención clínica de un paciente? Y a la larga, ¿cierto? Esto, pregunta, derivó en la generación de este concepto, ¿cierto? Que son las actividades profesionales confiables, ¿ya? Y sabemos, ¿cierto? Que las actividades profesionales confiables van a definirse como una unidad de práctica profesional que se puede confiar plenamente, ¿cierto? A un aprendiz, tan pronto como él o ella haya demostrado las competencias necesarias para ejecutar estas actividades con niveles crecientes de autonomía, ¿ya? Es decir, las actividades profesionales confiables, ¿cierto? Van a ser una unidad de práctica real, ¿cierto? Es decir, va a ser una actividad real que tiene que llevar a cabo, ¿cierto? El médico o el profesional de la salud en relación a su ámbito laboral, ¿ya? Ahora, inicialmente, ¿cierto? Las actividades profesionales confiables fueron definidas para posgrado. De hecho, la primera especialidad en la cual se definieron fue en ginecología obstetricia. Y a partir de eso, ha habido un desarrollo bastante importante, ¿cierto? De los distintos elementos relacionados con las actividades profesionales confiables y se han planteado en varias especialidades y recientemente, ya a partir de la segunda mitad de la década pasada, se empezaron también a plantear en relación con el pregrado, ¿ya? Ahora, es importante recalcar que las actividades profesionales confiables se van a diferenciar de las competencias en que éstas no van a ser una alternativa de las competencias, ¿ya? Sino que va a ser una forma de operacionalizarlas, ¿cierto? Y de traducirlas en actividades profesionales, ¿ya? Vamos a saber, vamos a tener presente también que las competencias son descriptores de habilidades complejas de los profesionales y las actividades profesionales confiables, ¿cierto? Van a ser descriptores, ¿cierto? Van a ser actividades que estos profesionales van a llevar a cabo, ¿ya? Ahora, y es aquí donde surge, ¿cierto? Lo atractivo de las actividades profesionales confiables es que para poder llevar a cabo una actividad profesional se van a requerir de la integración y ejecución de varias competencias de forma simultánea, ¿ya? Es decir, yo no solamente, ¿cierto? Voy en la atención clínica de un paciente, en una atención ambulatoria, ¿cierto? O en la atención de un paciente hospitalizado, ¿cierto? Yo no solamente voy a estar, y si por ejemplo nos referenciamos a el modelo de CANMETS, no solamente voy a estar aplicando, ¿cierto? El conocimiento médico, ¿cierto? O el médico como experto, sino que probablemente voy a estar utilizando, ¿cierto? Competencias de comunicación, competencias, ¿cierto? De trabajo en sistema de salud, competencias de liderazgo, ¿ya? Y todo eso, ¿cierto? Se van a sintetizar en una acción laboral concreta que yo voy a llevar a cabo, ¿cierto? Y esta acción laboral concreta va a ser una actividad profesional confiable, ¿ya? Ahora, si bien, ¿cierto? Y como les mencioné, las actividades profesionales confiables han tenido su mayor nivel de desarrollo a nivel de postgrado, ¿ya? También, ¿cierto? Estas actividades profesionales confiables pueden ser utilizadas en el pregrado, ¿ya? Y es así, ¿cierto? Que hay que tener presente que la educación médica, ¿cierto? O que la formación médica va a ser un continuo, ¿cierto? O un continuo formativo, en el cual va a comenzarse con el pregrado, ¿cierto? Habitualmente se continúa con la especialidad, ¿cierto? Y después se continúa con la formación permanente o educación continua, ¿cierto? En relación a mantenerse actualizados, ¿ya? Ahora, el declarar, ¿cierto? Las actividades profesionales confiables en la formación de pregrado, ¿cierto? También permiten, ¿cierto? Que estas se vinculen con actividades profesionales confiables que los estudiantes vayan a realizar al finalizar algún nivel de postgrado, ¿cierto? Y esto, a la larga, se puede hacer, ¿cierto? A partir de que se establezcan actividades profesionales confiables en pregrado, ojalá con una definición bastante amplia de cobertura, por ejemplo, en un país, ¿ya? Y que las especialidades, ¿cierto? Podrían tener actividades profesionales confiables anidadas en relación con actividades profesionales confiables de pregrado, en el cual estuviese más, mucho más especificado, ¿cierto? Qué es lo que tiene que hacer ese profesional médico en relación al área de desempeño de una especialidad en particular. Ahora, si hacemos un paralelo con algunos otros modelos, ¿cierto? Vamos a ver que las actividades profesionales confiables se van a alinear, ¿cierto? Por ejemplo, con el modelo de Dreyfus y Dreyfus, ¿ya? Y como les comentaba, ¿cierto? Bajo esta visión, el desarrollo, ¿cierto? De las competencias, ¿cierto? Y por lo tanto, la habilidad, ¿cierto? Para poder poner en práctica estas competencias en una actividad profesional va a ser un proceso continuo, ¿ya? Y que por lo tanto va a trascender a distintas etapas formativas, ¿ya? Ahora, uno de los elementos, ¿cierto? Relacionados con las actividades profesionales confiables, ¿cierto? Es lo que tiene que ver con la autonomía. Es decir, esta actividad profesional confiable, nosotros esperamos que en algún momento el estudiante, ¿cierto? Atraviese un umbral y sea capaz de poder realizarlo de manera autónoma, ¿ya? Y incluso como una etapa última, ¿cierto? Dentro de la actividad profesional confiable, que sea capaz de poder enseñar esta, o de supervisar esta actividad profesional confiable en otros aprendices. Ahora, uno de los elementos, ¿cierto? Que a la larga marca el avance de estas actividades, de estos niveles de autonomía, es lo que se conoce, ¿cierto? Como el Statement of Awarded Responsibility, o el STAR, que a la larga es una sigla, que es estrella, ¿ya? Y esta declaración, ¿cierto? Se obtiene cuando el estudiante ha pasado el umbral que le permite la obtención de una autonomía creciente, ¿ya? En una actividad, ¿cierto? En base a la confianza otorgada por el tutor. Ahora, esta confianza no se basa en una confianza de primera impresión, ¿cierto? O en una confianza generada por un efecto de halo, sino que es una confianza que tiene que construirse a partir de la observación de la práctica asistencial, ¿cierto? O de la práctica clínica que está teniendo un estudiante, ¿ya? Ahora, la traducción, ¿cierto? Que se había planteado para esto al español, ¿cierto? Una declaración de encomienda, pero la verdad es que suena extraño, ¿cierto? Y a lo mejor una adaptación, ¿cierto? Podría ser lo relacionado con la declaración de responsabilidad, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? A mayor número de declaración de responsabilidad, mayor irá siendo el nivel de competencia que va teniendo el estudiante, ¿cierto? Y a su vez mayor el nivel de autonomía, ¿ya? Ahora, ¿a qué nos referimos, cierto? Cuando estamos hablando de estos niveles de autonomía, esto lo vamos a pasar, ¿cierto? Relativamente rápido, ¿cierto? Es con los cinco niveles de autonomía que presentó el profesor Tencate en la mañana, ¿ya? Que fueron originalmente, ¿cierto? Descritos para un contexto de posgrado, ¿cierto? Un primer nivel que no está autorizado a practicar una actividad profesional confiable, un segundo nivel, ¿cierto? Que está autorizado a poder practicarla, pero bajo una supervisión completa y proactiva, un tercer nivel autorizado a practicarla bajo supervisión reactiva, ¿cierto? O bajo demanda de supervisión, un nivel cuatro autorizado a practicar una PROC sin supervisión y un nivel cinco autorizado a supervisar a otros en la práctica de una actividad profesional confiable, ¿ya? Si vemos, ¿cierto? La escala de niveles de autonomía que se ha planteado en el caso de la educación médica de pregrado, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto? De que esta va a llegar solamente hasta el nivel cuatro, ¿ya? Pero además va a tener mucho mayor definición, ¿cierto? De los distintos niveles, encontrándonos con niveles 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, ¿cierto? 4A y 4B, ¿ya? Que ustedes, ¿cierto? Pueden observar ahí en la pantalla a qué se refiere cada uno de estos y que a la larga están pensados, ¿cierto? En un contexto de una formación de pregrado, ¿cierto? En Estados Unidos o en otros países desarrollados, ¿ya? Por lo tanto, también una de las primeras preguntas, ¿cierto? Que surge en relación al modelo de las actividades profesionales confiables y nuestro contexto latinoamericano es esta escala, ¿cierto? O esta escala de niveles de autonomía. Será útil, sobre todo pensando lo mejor en una formación de pregrado, ¿ya? Entonces es importante, ¿cierto? Poder ir viendo y poder ir considerando nuestra realidad en relación a este modelo. Ahora, para ir avanzando, ¿cierto? Toca preguntarse qué ha sucedido con las actividades profesionales confiables en Latinoamérica, ¿ya? Es decir, ¿hay lugares donde están determinadas? ¿Hay partes donde se están implementando? Pues bien, la respuesta es sí, ¿ya? Hay países, ¿cierto? Hay universidades que llevan procesos ya bastante avanzados y llevan varios años trabajando en estos aspectos, ¿ya? En el cual, a nivel latinoamericano, una de las que ha tenido un mayor desarrollo, ¿cierto? Y un mayor nivel de avance es la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿ya? Con su proyecto de APROC, que ellos iniciaron en el año 2015, ¿cierto? Con este proyecto. Después, otro de las instituciones de educación superior que lleva avanzado también, ya ha implementado ya un currículum basado con actividades profesionales confiables, es la Escuela de Medicina del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, ¿ya? Sabemos, ¿cierto? También que la Universidad de La Sabana, ¿ya? A partir, ¿cierto? De su nuevo currículum medicus, está también planteando, ¿cierto? Hacer un uso de las actividades profesionales confiables, ¿ya? A nivel de Chile, en la Universidad Diego Portales, también se plantearon, ¿cierto? Actividades profesionales confiables, ¿ya? Y hay otros países, ¿cierto? En los cuales también han habido iniciativas o que están, ¿cierto? Habiendo conversaciones para poder avanzar en implementar este modelo, dentro de los que se destacan Cuba, Brasil, Perú, ¿cierto? Y también ha habido, ¿cierto? Algunos otros países donde también se ha pensado o se está comenzando a trabajar en la descripción de las actividades profesionales confiables a nivel de ciertas especialidades, ¿ya? Ahora, uno de los elementos llamativos también, ¿cierto? En nuestro contexto latinoamericano en relación a las actividades profesionales confiables es que el grueso del desarrollo de las actividades profesionales confiables ha sido a nivel de pregrado, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Y dado el contexto que tenemos nosotros a nivel de Latinoamérica y este elemento de que nuestro profesional médico, ¿cierto? O nuestra profesional médica va a ser autónomo al momento que se titule, ¿cierto? Es decir, que egreses de la universidad le da también una connotación distinta, ¿cierto? E interesante de poder ir abordando y poder ir desarrollando adaptaciones e investigación en relación al tema. Ahora, para poder ir presentándoles, ¿cierto? De manera muy resumidas lo que está publicado, ¿cierto? Lo que hay mayor información. Sabemos, ¿cierto? Que la UNAM planteó el Medaproc, ¿ya? En el cual, ¿cierto? Se plantearon 13 actividades profesionales confiables transversales, es decir, que tienen que desarrollar o que son transversales a la formación, ¿ya? Y también, ¿cierto? Se plantearon actividades profesionales confiables específicas, ¿ya? En relación a cada rotación del internado rotatorio, es decir, actividades profesionales confiables para medicina interna, para pediatría, medicina familiar, ginecología, obstetricia, cirugía y urgencia, ¿ya? Lo interesante de lo que hicieron en la Universidad Nacional Autónoma de México es que ellos hicieron una naturalización, ¿cierto? Y una adaptación de lo que había definido la AAMC en relación a las actividades profesionales confiables que debía de tener, ¿cierto? El médico egresado en Estados Unidos para poder iniciar la residencia. Las actividades profesionales confiables transversales, ¿cierto? Que definió la Universidad Nacional Autónoma de México son las que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Es decir, tenemos desde recabar información para la historia clínica, ¿cierto? A contribuir a una cultura de la seguridad y calidad de la atención del paciente a identificar las fallas del sistema de salud, ¿ya? Siguiendo avanzando, tenemos que el Instituto Universitario del Hospital Italiano, ¿ya? Definió, ¿cierto? En su nuevo currículum, ¿ya? Que es un currículum, además, ¿cierto? Que toma como modelo, ¿cierto? El diseño instruccional de las 4 C y D, ¿ya? Y además también, ¿cierto? Aplican las actividades profesionales confiables. Ellos definieron seis actividades profesionales confiables core o transversal, ¿ya? Pero además, ¿cierto? Definieron siete actividades profesionales confiables anidadas en relación a la actividad profesional confiable 1, ¿cierto? Que es la entrevista clínica, ¿ya? Y dentro de esa actividad profesional confiable definieron varias actividades profesionales confiables más. Estas son, ¿cierto? Las actividades profesionales confiables que definió el Instituto Universitario del Hospital Italiano. Ustedes las pueden ver ahí, la referencia está ahí abajo, ¿ya? Ahora, en la Universidad de La Sabana, ¿cierto? Tenemos este proyecto, ¿cierto? Que es el Médicos, que a la larga es el médico confiable Universidad de La Sabana, ¿ya? Están planteando, ¿cierto? Un modelo de formación por competencias basado en resultados de aprendizaje mediado por actividades profesionales confiables y con un diseño instruccional 4C y D, ¿ya? De lo que he sabido, ¿cierto? Y acá, los amigos, ¿cierto? De la Universidad de La Sabana pueden corroborarlo mucho mejor que yo están a la espera aún de la aprobación del Ministerio para poder partir con su nuevo currículum, ¿ya? Pero también es algo que va a ser interesante de poder estar observando, ¿ya? A nivel de la Universidad Diego Portales, lo que hicimos fue definir cinco actividades profesionales confiables CORE, ¿ya? En el contexto de un currículum con un modelo de formación basado en resultados de aprendizaje, ¿cierto? Y a través, y también, ¿cierto? Mediados por actividades profesionales confiables, ¿ya? Ahora, las actividades profesionales que se definieron fueron esas que están ahí, ¿cierto? Son cinco actividades profesionales confiables CORE y sobre, alrededor del cual, ¿cierto? Se estructura el plan de estudio de la carrera, ¿ya? Ahora, como resumen, ¿cierto? De las actividades profesionales confiables en Latinoamérica, ¿ya? Vemos que el mayor desarrollo de las APROX ha sido a nivel de pregrado, ¿ya? Específicamente, ¿cierto? En carreras que, además, ¿cierto? Están bajo el alero de universidades que han tenido un desarrollo bastante importante e interesante desde el punto de vista de educación médica, ¿ya? También, ¿cierto? Ha habido una variedad en su forma de determinación y de uso curricular, ¿ya? Y también, ¿cierto? De acuerdo a lo que les mencioné, hay un desarrollo inicial a nivel de posgrado de actividades profesionales confiables, ¿ya? En el cual, ¿cierto? Perú estaba trabajando en eso. Hay algunas universidades acá en Chile que también están comenzando a trabajar en definir para algunas especialidades. Ahora, y para ir ya cerrando y concluyendo, ¿qué oportunidades y desafíos, ¿cierto? Plantea el uso de las actividades profesionales confiables, ¿ya? Haciendo una recapitulación, ¿cierto? De lo que les he estado conversando o presentando durante estos minutos, conversamos sobre el contexto, ¿cierto? De la educación médica en Latinoamérica, ¿ya? Conversamos, además, también, ¿cierto? Y recalcamos lo relacionado con la importancia, ¿cierto? Que tiene, desde el punto de vista de impacto social, la formación del profesional médico en nuestro continente, ¿ya? Y también, ¿cierto? Conversamos sobre la distinta o la heterogeneidad, ¿cierto? Que hay del punto de vista de formación de los profesionales de la salud y también algunos elementos, ¿cierto? Con una, con déficit, ¿cierto? Del punto de vista de tener claridad de qué es lo que estamos entendiendo por profesionales médicos, ¿ya? Entonces, frente a esto, ¿ya? El plantear, ¿cierto? Un marco de actividades profesionales confiables, nos va a, o va a presentarnos ciertas oportunidades que tienen que ver con lo siguiente, ¿ya? Dado de que nuestros egresados y egresadas tienen autonomía, estoy hablando del pregrado, al momento de recibir el título, ¿cierto? Esto plantea posibilidades de poder hacer innovación curricular en educación médica de pregrado, ¿ya? Con la perspectiva de poder cada vez ir certificando de mejor forma que el profesional que estamos formando es el profesional idóneo para poder dar respuesta a las necesidades de salud que hay en la comunidad, ¿cierto? Y en la población. Otro elemento, ¿cierto? que surge de forma interesante en relación con las actividades profesionales confiables y el uso de esta es lo relacionado con poder estandarizar los procesos de certificación y a futuro de recertificación, ¿ya? Si es que tuviésemos definida las actividades profesionales confiables para las especialidades y tal como se mostró en la mañana vemos, ¿cierto? de que hay ciertas actividades profesionales confiables que si no se ejecutan durante un periodo de tiempo cauduca su autonomía, ¿ya? Entonces es un insumo interesante para tener presente cierto del punto de vista de la recertificación es decir, bueno de estas actividades profesionales confiables presentar a lo mejor un log, ¿cierto? o una bitácora de registro o un portafolio de que lo que se ha realizado y ver si es que se mantiene o no activa, ¿ya? Y también, ¿cierto? Y otro elemento que es bastante distintivo en relación con poder determinar bien qué es lo que tiene que hacer el médico cuáles son las actividades profesionales que tiene que hacer el médico también genera un mayor compromiso social, ¿cierto? del punto de vista de lo que está planteando la carrera de medicina, ¿cierto? en relación con lo que finalmente va a formar con qué profesional va a formar oportunidades son varias son hartas pero los desafíos, ¿cierto? también son importantes y es lo que les voy a mostrar a continuación entonces del punto de vista de los desafíos que hay en relación con la adopción, ¿cierto? de este modelo de las actividades profesionales confiables en primer lugar hay una necesidad de estandarizar lo que estamos entendiendo por competencias por una parte que hay una estandarización a nivel de los países de, bueno qué son las competencias de lo que se espera que tenga el profesional médico pero también en línea con eso es importante que tengamos claridad de qué es lo que estamos entendiendo como profesional médico elemento que en muchos países no está definido del todo ahora otro de los elementos cierto que se genera como un desafío en relación a la adopción de este tipo de marcos teniendo presente lo que implica del punto de vista de la construcción de los diseños instruccionales y de la y de llevar a cabo cierto el proceso finalmente de la de la entrega de declaraciones de responsabilidades en relación al número de académicos necesario para esto pero además también a la necesidad de desarrollo docente en educación médica que es algo que se ha avanzado cierto pero es importante poder seguir avanzando para que podamos tener la capacidad de poder dar respuesta a las necesidades formativas que tenemos en este momento otro elemento que surge como un desafío ya es la capacitación en relación con las actividades profesionales confiables ya sabemos cierto que si ya el entender cierto lo que era la competencia toma un tiempo ya porque no es un concepto fácil de digerir a la primera las actividades profesionales confiables también cierto conllevan a su vez otro nivel de dificultad en relación con bueno ahora expliquemos que las competencias las vamos a operacionalizar en algo que es observable en la práctica clínica que es lo que hace el profesional cierto en el día a día ya es importante generar esta capacitación ahora lo que yo he visto y esta netamente experiencia en relación cierto a capacitaciones que me ha tocado realizar es que el concepto de la actividad profesional confiable es mucho más o es más fácil se comprende de manera más fácil de lo que se comprende el proceso de la competencia y por lo tanto para los colegas que tienen un trabajo inminentemente clínico asistencial y que colaboran cierto en la formación a través de la docencia clínica tutorial de los y las estudiantes de medicina les es más fácil poder comprender cierto qué es lo que significa la actividad profesional confiable y otro desafío cierto dentro de los que planteo cierto es la necesidad de generar colaboración cierto a nivel nacional e internacional para poder hacer un desarrollo cierto pero además poder hacer una validación de las actividades profesionales confiables ya hoy en día sabemos cierto cómo desarrollarlas está claramente descrito cuáles son los componentes las recomendaciones para poder llevarlas a cabo pero también cierto es importante poder adoptar algún proceso de validación y de evaluación cierto de la calidad de estas actividades profesionales confiables que es algo que también cierto existen algunos instrumentos para poder llevarlo a cabo pero que es algo que también se plantea como un desafío para poder llevar adelante bien entonces para ir concluyendo cierto y dar espacio a que podamos tener intercambios de preguntas cierto y de reflexiones y de que también ustedes vean si es que y que estoy seguro que así va a ser qué oportunidades observan ustedes qué desafíos observan en relación con las actividades profesionales confiables entonces han habido ciertos cambios curriculares en la formación del profesional médico que han estado vinculados con la necesidad cierto que tiene la sociedad respecto a este profesional latinoamérica vimos que tiene una realidad heterogénea de formación de profesional médico donde el común denominador es la autonomía al momento de egreso a diferencia de lo que sucede cierto en países anglosajones o en países desarrollados también hemos visto cierto que la educación médica basada en competencia ha contribuido a elevar el nivel de la formación médica sin embargo cierto plantea grandes desafíos en relación a cómo evaluamos esta competencia y cómo la certificamos una manera cierto de poder dar respuesta a este desafío en relación a la evaluación de las competencias es la operacionalización a través de las actividades profesionales confiables y la observación y valoración de estas directamente en la práctica clínica si bien las actividades profesionales confiables se iniciaron a nivel de posgrado cierto y es donde a nivel internacional tienen un mayor nivel de desarrollo en nuestro contexto latinoamericano cierto vemos que el mayor desarrollo de las actividades profesionales confiables ha estado a nivel del pregrado y yo creo que esto ha sido principalmente en relación con el tema de la autonomía ya es decir nosotros tenemos que egresar cierto un profesional autónomo y por lo tanto tenemos la necesidad cierto de y el imperativo ético cierto de tener claridad de que esa persona que se está titulando realmente está en condiciones de poder realizar actividades profesionales de manera autónoma y por último cierto se presentan desafíos y oportunidades para el avance de la educación médica a nivel latinoamericano y también para el desarrollo de las actividades profesionales confiables muchas gracias muchas gracias por su atención y quedo cierto atento a preguntas o a comentarios y les dejo disponible mi dirección de correo electrónico por si alguien me quiere contactar así que les agradezco su atención muchas gracias muchas gracias doctor camilo muy amable por su presentación tan concreta tan el panorama general de latinoamérica muy interesante y yo quisiera hacerle una pregunta tenemos unos unos minuticos para preguntas y es el digamos la gran incógnita que aparece acá es cómo cómo evaluar todo este proceso el proceso de digamos de adquisición de la actividad profesional confiable nosotros estamos implementando las dos con el 4CID pero en este proceso de evaluación la inclusión de un portafolio de evaluación qué opinión tiene dentro de sus investigaciones que ha encontrado cómo cómo se puede incluir esto en la en la implementación ya hablando de la evaluación sí gracias doctor garcía el el desafío cierto de las fuentes de información a la larga para poder certificar o para poder entregar las declaraciones de responsabilidad que van por lo tanto moviendo los grados de autonomía del estudiante hasta que atraviesa el umbral y alcanza una autonomía es un desafío cierto y es algo que no está del todo descrito cierto de cómo llevarlo a cabo ya se plantea y es algo que también ha habido alguna alguna mayor claridad durante el último tiempo de que estas actividades profesionales confiables tienen que ser evaluadas en el contexto del ámbito laboral es decir tiene que ser una evaluación en lugar de trabajo en primer lugar y lo otro que también plantean cierto es la utilización de distintos instrumentos de evaluación de práctica clínica que se sustenten principalmente en la observación del desempeño que está teniendo el estudiante otro de los de los aspectos que también está descrito cierto en relación de cómo poder hacer finalmente una decisión o una declaración de responsabilidad es a través de poder por ejemplo usar un enfoque de una evaluación programática ya en el cual dado que nosotros vamos a estar trabajando con estudiantes de pregrado y los estudiantes de pregrado siempre las cohortes van a ser mucho mayor que lo que uno va a estar trabajando en posgrado es a la larga cierto establecer este tipo de evaluación programática en el cual tengan que ir aprobando cierto o tengan que ir logrando ciertos desempeños para que finalmente cuando estén todos esos desempeños logrados se establezca cierto y se dé una declaración de responsabilidad para poder decir ok este estudiante avanza una respuesta en específico a esta pregunta la verdad es que es difícil de poder encontrar porque a la larga estamos todos haciéndonos la misma pregunta y viendo cómo podemos hacer cómo podemos llevar a cabo esa instancia de evaluación ahora este par de elementos y yo creo que algo que hay que mirar es la evaluación programática como un enfoque para poder certificar ciertos los niveles de autonomía perfecto muchas gracias hay una pregunta aquí en el chat Víctor Mendoza le pregunta cómo evaluar fortalecer las competencias socio-afectivas tales como la conciencia situacional toma de decisiones liderazgo comunicación asertiva y trabajo en equipo dentro de las actividades profesionales confiables la complemento con alguna frase que discutíamos hace unos años aquí en la Universidad de la Sabana no todo puede ser actividad profesional confiable no todo puede ser tareas qué pasa con el tema de comunicación de humanismo bueno en este caso conciencia situacional toma decisiones trabajo en equipo sí es es algo a ver todo lo que tiene que ver cierto con estas con estas competencias cierto o que o que también las mal llamadas competencias blandas como se denominan acá en Chile o mejor dicho competencias interpersonales son competencias cierto que necesariamente tienen que estar presentes en la formación del profesional médico del profesional de la salud en general y estas competencias cierto y es ahí donde está el desafío tenemos que de alguna manera poder traducirlas ya en cómo se van a aplicar en el tema de una práctica o de alguna acción o de alguna actividad profesional en particular ya por ejemplo el tema de la comunicación asertiva ya cuando uno ejecuta cierto alguna actividad profesional en el día a día en la vida real cierto necesariamente tiene que ocupar o tiene que ser asertivo del punto de vista de la comunicación de cómo se está llevando a cabo ya entonces creo que una de las maneras cierto de poder fortalecer eso uno que tiene que estar intencionado en el en el currículum de la carrera ya es también lo relacionado con el aspecto de que estas competencias tienen que estar presentes en en las actividades profesionales es decir cuando se contuye la actividad profesional confiable uno de los aspectos que se tiene que hacer es algo que es la matriz de competencia actividad profesional confiable ya y en esa matriz de competencia cierto no tiene que quedar todo cargado por decirlo de alguna manera las competencias más disciplinares ya sino que también es importante cierto que sean también tengamos presentes cierto las competencias relacionadas con las habilidades o las competencias interpersonales trabajo en equipo pensamiento crítico razonamiento clínico y es importante que también esto las podamos establecer cierto dentro de lo que de lo que va a ser constitutivo y necesario para poder hacer alguna actividad profesional confiable tiene que ver también cierto y cuando se construyen las actividades profesionales confiables tener presente ese elemento ahora hay algunos hay algunos modelos de actividades profesionales confiables a nivel de pregrado en otros países que establecen cierto la comunicación como una actividad profesional confiable por lo menos en el grupo de investigación cuando desarrollamos las actividades profesionales confiables de la universidad de ecoportales la comunicación quedó como una competencia y de hecho la comunicación tributaba cierto o era parte de todas las actividades profesionales confiables que estábamos planteando porque creemos que es una habilidad que tiene que desarrollar el estudiante y ahí concuerdo con lo mencionado anteriormente no es una actividad profesional independiente es una habilidad que tiene que ser transversal para todas las actividades profesionales entonces yo creo que ahí el diseño instruccional cierto y el poder dejarlo explícito y que además haya un proceso curricular en relación a cómo se van a ir trabajando esas competencias es importante tenerlo presente aquí aquí hay otra pregunta Patricia González Triviño menciona cómo se piensa llevar todo esto a un escenario de práctica clínica teniendo en cuenta que en un solo servicio pueden existir diferentes docentes en simultáneo y el estudiante pues tiene injerencia o tiene influencia de cada de cada uno de estos docentes sí bueno es ok bueno también es interesante cierto entiendo que la pregunta está en relación a cómo se puede llevar a cabo eso es parte del desafío que hay en relación a la formación y al desarrollo docente en educación médica pero también cierto uno de los de los elementos interesantes es lo relacionado con poder establecer ayudas tecnológicas por decirlo de alguna manera o tecnología de la información y comunicación que nos permitan hacer un poco más fácil el proceso de evaluación y eso a su vez cierto transmitírselo a los campos o a los docentes de los campos clínicos ¿ya? Es difícil trabajar con los docentes de los campos clínicos si es que no son docentes de planta de la universidad porque se entiende de que ellos tienen su scope o su foco puesto cierto en la parte asistencial clínica entonces es un desafío pero yo creo que ahí lo que tiene que ver principalmente es con el desarrollo con el desarrollo docente es decir cómo vamos a llevar a cabo cómo vamos a capacitar cierto a nuestros docentes en este tipo de evaluación totalmente de acuerdo yo hago una pequeña gloss allí y es el poder involucrar digamos al proceso de desarrollo e implementación y el diseño curricular al docente clínico ellos se sienten muchas veces aislados del proceso en los procesos dicen llegan aquí universidades aquí en Colombia pueden llegar de dos o tres universidades al mismo tiempo entonces en la misma rotación tres o cuatro universidades estudiantes de tres o cuatro universidades entonces claro el profesor clínico se siente entre comillas utilizado para enseñarle a los estudiantes un utilitarismo ahí en donde si no lo involucramos pues no no podemos tener buenos resultados entonces fundamental y les les encanta participar de tres